El Acuerdo de París, adoptado en la COP21, entró en vigor a fines del 2016. A través de este tratado, los esfuerzos de los países se enfocarán en mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius y proseguir los esfuerzos para limitar ese calentamiento a 1.5 grados. Por ello, el acuerdo implica desafíos importantes en la planificación de políticas públicas, especialmente las energéticas, que deberán considerar la naturaleza evolutiva de las contribuciones nacionales y los impactos que el cambio climático genere en la disponibilidad de los recursos. Algunas de las acciones que se deberán implementar en nuestro país, con miras a lograr una economía baja en carbono, es la incorporación de al menos un 70% de energía renovable a la matriz energética, impulsando además la eficiencia energética. Pero, ¿qué entendemos por eficiencia energética? Eficiencia energética significa reducir la cantidad de energía eléctrica y de combustibles que utilizamos, pero conservando la calidad y el acceso a bienes y servicios, ya sea por un cambio tecnológico, una mejor gestión o un cambio en los hábitos y actitudes. Dentro de los beneficios que conlleva hacer un uso eficiente en la energía, destaca la reducción de requerimientos energéticos, la promoción de la competitividad y el límite del incremento de las emisiones de dióxido de carbono. De este modo, estaremos contribuyendo a reducir nuestra huella de carbono. La huella de carbono es una herramienta que permite cuantificar y medir emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, su participación en el calentamiento global. Se mide en kilogramos o toneladas de dióxido de carbono equivalente y puede referirse a un año o a la producción de un producto en un determinado periodo de tiempo. Para las empresas, determinar la huella de carbono facilita la entrega de una información veraz y fiable a sus consumidores, influye directamente en la cadena de suministro, favoreciendo la reducción de las emisiones en los procesos llevados a cabo por los distintos proveedores e integra a los empresarios de manera activa en el ciclo de vida del producto, asumiendo su responsabilidad medioambiental e identificando prácticas sustentables, entre otras ventajas. Los altos estándares internacionales requieren que Chile cuantifique, reduzca y compense las emisiones de sus productos. Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente desarrolló el programa Huella Chile, que entrega un reconocimiento a las organizaciones que cuantifican su huella de carbono. El programa tiene un objetivo que es fomentar el cálculo, reporte y gestión de emisiones de gas a efecto invernadero, tanto para el sector público y privado, que participen tanto servicios públicos como también que participen empresas. Para eso, para cumplir con ese objetivo, cuenta con tres elementos principales. Uno es una herramienta de cálculo que está inserta dentro del sistema del RET-C, sistema de ventanilla única. El otro es el apoyo técnico que entregamos a las instituciones que participan en el programa y el otro es un sistema de reconocimiento según el nivel de gestión. En el 2007 y tras la cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas, se acordó la creación de las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación, o NAMAS. Las NAMAS son un conjunto de políticas y medidas que los países en desarrollo emprenden en el marco de un compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que les permite seguir un camino de desarrollo sostenible y al mismo tiempo contribuir a resolver el cambio climático. Si bien el concepto de las NAMAS es bastante amplio, considerando programas, proyectos y políticas nacionales, lo principal para que estas iniciativas puedan ser reconocidas como NAMAS es que deben ser medibles, reportables y verificables. Chile fue el primer país en registrar y validar ante las Naciones Unidas una NAMA y lo hizo sin solicitar financiamiento internacional. Se trata de los Acuerdos de Producción Limpia, una iniciativa con que el Estado chileno ayuda a financiar medidas de producción de coeficientes en las empresas. Para realizar el seguimiento de la implementación de las medidas de mitigación propuestas para una NAMA y medir sus impactos, se debe realizar un sistema y procedimiento de medición, reporte y verificación o MRV. Los sistemas MRV pueden operar a nivel organizacional, nacional, de proyectos con créditos o por acciones o políticas y juegan un papel fundamental en el diseño, ejecución y evaluación de políticas de gestión ambiental. Para ello, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático estableció criterios básicos para la correcta medición y monitoreo de las emisiones. Primero, los supuestos utilizados en las mediciones y monitoreos deben ser explícitamente claros. Segundo, la información debe ser precisa, evitando la incertidumbre o dudas a su mínima expresión. En tercer lugar, los procesos deben ser comparables con las de otros países o jurisdicciones. Cuarto, los resultados en distintos periodos deben responder a diferencias reales en las mediciones y no a cambios metodológicos. Finalmente, lo que se busca es que la información refleje el 100% de las emisiones y contaminantes considerados por el instrumento. En este sentido, y en el marco del Acuerdo de París, los mecanismos MRV son relevantes puesto que permiten dar seguimiento al cumplimiento de acciones y medidas que los países estén implementando para contribuir a los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero. Si bien los sistemas MRV permiten incrementar la transparencia en las acciones de un país, es necesario desarrollar mecanismos MRV sectoriales, de modo de determinar realmente qué está haciendo cada sector y cómo están aportando a la reducción de emisiones. Estos y otros contenidos fueron abordados en el taller Cuantificación de Gases de Efecto Invernadero para Auditores y Consultores en Acuerdos de Producción Limpia, realizado en conjunto con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Ministerio de Medio Ambiente y el Núcleo de Biotecnología Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una instancia en la que los asistentes pudieron fortalecer sus capacidades en materias de APL, huella de carbono y cálculo de emisiones. Estamos llevando adelante un APL, el APL número 100, que es de pan, APL de panadería, y por ende somos parte del staff de los consultores del ámbito de los acuerdos de producción limpia y nos invitaron expresamente para que entendiéramos por qué teníamos que levantar cierta calidad de datos con toda la metodología MRV y nos pareció muy interesante conocer un nuevo enfoque con respecto a manejo y calidad de datos. Me parece súper interesante, sobre todo que son temas muy, muy, no cierto, bueno, son temas muy nuevos y aparte de eso ha sido muy, lo que más me ha gustado es que ha sido muy práctica. Yo creo que cuando uno asiste a este tipo de capacitaciones lo más importante es poder aplicar y hoy día ha sido aplicado en los dos, en las dos etapas, la etapa de la mañana para determinar reducción de GI, gases de efecto invernadero, que es muy interesante y a la vez ahora en lo que estamos viendo también que dice relación con la determinación de la huella de carbón, el poder ingresar los datos, el poder cuantificar, el poder saber determinar y no equivocarse en los alcances, que muchas veces, no es cierto, tienen semejanza. Entonces me ha parecido interesantísimo, una muy buena oportunidad.